¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a esto que es Dippy TV, en su segunda temporada. Yo soy Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un video muy interesante de nuestro amigo Miguel sobre el monstruo de Gila. ¡Uy! ¡Esto va a estar súper interesante! ¡Así que vamos y ¡corre video! Hola, ¿qué tal todos? Y bienvenidos a un nuevo video. Les habla su amigo Miguel. Hoy les voy a platicar de un monstruo, pero no de esos ligados a leyendas o mitos, como el chupacabras, el nahual, las momias o los vampiros. No, de esos no vamos a hablar. De este de seguro han escuchado su nombre. Es el monstruo de Gila. Su nombre científico es Eloderma suspectum y es considerado el lagarto venenoso más grande en México y en América. Es uno de los tres lagartos venenosos de todo el mundo. De hecho, en México existen dos de las tres especies venenosas. La otra es Eloderma orridum, que es considerado o llamado comúnmente como lagarto de cuentas mexicano, lagarto moteado mexicano o lagarto escorpión. Y también se distribuye aquí en México. Pero vamos a hablar de El monstruo de Gila. Este lagarto es nativo de Norteamérica, a lo largo del sudoeste de Estados Unidos y noreste de México, en los estados de Sonora y Sinaloa. Habita sobre todo zonas áridas, desiertos rocosos y bosques tropicales secos. Llega a medir de entre 45 y 60 centímetros y pesar 500 a 700 gramos. Su cuello es largo y robusto, con una cola corta y gruesa en la que almacena grasas, que utiliza para su tiempo de hibernación o cuando hay escasez de alimentos. Tiene la piel recubierta de escamas, con brotes de color amarillo, naranja, rosa o negro. Sus patas son fuertes, pesadas y con garras poderosas. Es un lagarto carnívoro que se alimenta de pequeños vertebrados como ardillas, conejos, ratones, lagartijas, ranas, aves, serpientes, huevos y de invertebrados como insectos. Para poder cazar utiliza su muy buen sentido del olfato y también su sentido del tacto. Usa su lengua bífida como detector. Estos dos sentidos son tan buenos que puede detectar huevos enterrados hasta 15 centímetros de profundidad. Su temporada de reproducción es normalmente en mayo y tiempo después las hembras ponen hasta 12 huevos con un tiempo de incubación de 30 a 45 días. Las crías al nacer miden de entre 10 a 12 centímetros y se valen por sí mismas, es decir, los padres no los cuidan. Su mandíbula tiene un par de dientes parecidos a ganchos. Su veneno es segregado por glándulas que tiene en la mandíbula inferior y que fluye a través de surcos que tiene en los dientes. El monstruo de Gile es una especie que está casi amenazada, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Actualmente se encuentra protegido en todos los estados en los que se encuentra. Sus poblaciones se ven afectadas por la destrucción de su hábitat como consecuencia de la expansión humana. Y en la actualidad muchos ejemplares se venden para hacer mascotas exóticas. Sin embargo, su principal enemigo es el miedo que la gente le tiene al crear historias que lo etiqueta como una especie peligrosa, provocando que lo maten. Aunque es venenoso no representa peligro para el ser humano, ya que es muy lento, es de un carácter muy pasivo y solo utiliza su veneno para defenderse. Además, pasa la mayor parte del tiempo en madrigueras cubriéndose de las horas más calurosas y su actividad es mayor en el amanecer o en el atardecer. Algo interesante de su veneno es que poco a poco se ha ido incrementando la curiosidad por estudiar sus propiedades, ya que recientemente se ha descubierto que tiene muy buenas propiedades médicas, sobre todo para el tratamiento de la diabetes, contra el cáncer y además para mejorar la memoria. Bien, esto sería todo acerca del monstruo de guila o eloderma suspecto. Recuerden que si quieren ver más videos, sigan las redes sociales del museo para más contenidos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hey! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos de visita aquí en el museo.